Hola maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenido. Seguiremos ayudándote a descubrir qué te pregunta sobre los famosos en nuestra página. Para ser el primero en recibir información sobre nuevos vídeos, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ver nuestro vídeo. Puede apoyarnos aún más haciendo clic en el botón unirse. Estás en la dirección correcta donde podrás acceder instantáneamente a las últimas novedades. La famosa actriz y guionista Guxi Ozai compartió sinceramente su experiencia de maternidad. Ozai dijo, la maternidad es muy difícil. Incluso hice una película sobre ello. Creo que hay un síndrome del niño de dos años. Creo que fue entonces cuando empezó, comenzaron los movimientos extraños. De todos modos, hija mía, te amo. Llamó la atención sobre las dificultades de ser madre. El famoso actor expresó sinceramente su vínculo con su hija y las emociones que experimentó Ozai también abordó un aspecto especial de su vínculo con su hija. Existe el amor entre padre e hija. Yo también era una hija enamorada de mi padre. Compartió su recuerdo de la infancia diciendo. También destacó el amor y la devoción de su hija hacia su padre. Cuando hace algo, se vuelve hacia su padre y lo llama, papá. Con estas palabras explicó el amor que siente su hija por su padre. La famosa actriz también se refirió a su relación con el padre de su hija, Bararduk. También deberías preguntarle a Bar sobre esto, definitivamente se está derritiendo. Explicó con humor el vínculo emocional entre él y su esposa y su relación con sus hijas. Estas sinceras y sentidas declaraciones de Ozai se ganaron la simpatía de sus fans. Las sinceras palabras de Guxi Ozai sobre su experiencia de maternidad también encontraron una amplia repercusión en las redes sociales. Seguidores de Madres y Futuras Madres expresaron que encontraron algo de sí mismos en la sinceridad de Ozai y las emociones que experimentó. Se afirmó que especialmente las celebridades que comparten sus experiencias de maternidad inspiran a las futuras madres y a las madres. Los comentarios humorísticos de Ozai sobre la relación entre madre y padre hicieron sonreír al público. La relación de la famosa pareja con su hija fue recibida con mucho cariño por sus seguidores. Estas declaraciones de Ozai recordaron una vez más lo especial y emocional que es ser padre. Las sinceras palabras de Guxi Ozai sobre la maternidad crearon un impacto positivo entre las mujeres embarazadas y las madres. Las declaraciones del famoso actor sobre su vínculo con su hija y sus relaciones familiares también recibieron amplia repercusión en los medios. Esta experiencia, que Ozai compartió sinceramente, una vez más puso de relieve las bellezas y dificultades de ser madre. Sí, queridos seguidores, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias por mirarnos. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos, mantente saludable. Adiós.